Hola, bienvenidos. En esta ocasión les traigo algo un poquito distinto y es que tengo una muy buena amiga que me dijo oye, es que necesito algo para limpiar mi cara, que no sea muy agresivo, que sea suavecito, algo así como un algodoncito, que sea muy suave porque tengo una piel muy delicada y a la vez pues necesito pues desmaquillarme o a veces necesito tallar mi cara con agua y jabón, entonces estoy buscando algo y las esponjas pues te terminan así como que desbaratando, ¿no? O sea, terminan haciendo feas. Y este, total que quedé en hacerle una propuesta para que pueda limpiarse su cara, entonces este video está dirigido a las personas que tienen el problema que tiene mi amiga y en esta ocasión les voy a enseñar a hacer estas como almohadillas, estos instrumentos para la limpieza facial que van a tener diferentes texturas, esta es una textura que son solamente, si lo observan bien, son puros pilares y del otro lado pues son esta puntada que le llaman puntada de macizos, ¿sí? y está este otro que parece así como peludito, ¿no? pero en realidad son también puras cadenas. Entonces les voy a mostrar cómo estoy haciendo estos instrumentos de limpieza facial. Aquí ya tengo uno casi terminado. Estoy utilizando dos materiales distintos, estaba viendo cuál que estaba mejor y la verdad ambos me gustaron. Este es hilaza de algodón, es número 20 y este es hilaza también de algodón y este es número, perdón, este es número 10, discúlpenme, la blanca es número 10, es más gruesa y la número 20 es la color beige que es un poco más delgada. Tal vez si las ponemos juntas se note la diferencia, ¿verdad? Bueno, es un poco más delgada la beige que la blanca. Entonces, para eso justamente estoy utilizando dos agujas distintas. Estoy utilizando aguja de gancho número 8 y estoy utilizando aguja de gancho número 6. Entonces, la 8 es para el más delgadito y la 6 es para la que está un poquito más gruesa. Bueno, entonces les muestro cómo estoy haciendo esto. Primero pues comencé como, pues como, como hacemos las, incluso las, las toallitas para agarrar las cosas calientas en la cocina o para hacer algún circulito, pues entonces de la misma manera empecé esta manualidad. Les muestro para los que, pues no, no han, no han hecho esto todavía. Empezamos con nuestro, si ustedes ya saben cómo, pues pueden saltarse esta parte, ¿verdad? Este, empezamos con nuestra primera lazada y hacemos 4, 2, 3, 4, como, otro 4 cadenas y a partir de aquí hacemos el cierre para hacer nuestro primer círculo, ¿verdad? Y hacemos, si vamos a hacer este de aquí, que son puras, este, puros pilares hacemos 1, 2 y pueden ser pilares largos de 3 y en ese caso serían, serían pilares también de una lazada y 1, 2, 3, ¿de acuerdo? O pueden ser pilares un poquito más cortitos, de 2 y entonces también va a ser de una sola lazada y vamos a hacer 1, 2, ¿correcto? De nuevo, 1, perdón, 1 y, ay, perdón, perdón, y 2, bien, ok Así serían nuestros pilares, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer puros pilares como este aquí Vamos a ir haciendo primero nuestros, nuestros, este, aumentos para que quede circular El, el, el que son puros macizos la puntada que estoy haciendo para los macizos Recuerden que como, como es una, una esponjita, una, una algo que vamos a usar para nuestro rostro pues igual no tiene que quedar perfectamente redondo, ¿no? Y si estamos aprendiendo a hacer esta parte pues está bien equivocarnos Entonces los macizos son así son solamente una lazada y meto una lazada y meto, bien, todos así Otra vez Todo así Cuidado, y después se estorba esa parte Entonces este, este es el de hacer el de macizos y vamos haciendo nuestros aumentos para que quede también circular como quedó este Entonces, bueno Una vez que ya tenemos este Va Ya lo tengo este terminado Vamos a unirlo con el otro Ah, les iba a mostrar como estoy haciendo este también Bueno Vamos a mostrárselo con esta parte Para hacer este Necesitamos hacer puros pilares De hecho por acá atrás se nota que es exactamente la misma que esta blanca de acá abajo Son puros pilares Y en los pilares voy a ir montando cadenas Les voy a mostrar como Con este de aquí Que como me gustó mucho como queda esta textura Y es No se imaginan Es bastante agradable en el rostro Conforme lo usa se va volviendo cada vez más suavecito Y realmente es muy, muy, muy agradable Les digo porque ya los he estado utilizando Antes de hacer este video Me animé a utilizarlo Dije pues a ver que tal sale A ver si no Es muy, muy agradable Y pues ya Ya este Ya hice incluso Tres texturas distintas Una Dos Y tres Texturas distintas Y pues ya Yo me voy a quedar con esta justamente Que es así como para Ponerle un poquito de jabón Y te lavas tu cara muy bien Y esta Me gustó para ponerle el tónico Así Si ustedes usan tónico O algo similar Este Es bastante agradable Esta parte Y se va haciendo cada vez más Más suavecita Y es muy, muy, muy Grato para el cara Muy grato Entonces bueno Y Vamos a mostrarles Como se hace Esa textura Yo empiezo Comumente del centro Si Voy a agarrar este Que ya está hecho Vale Vamos a hacer un nudo Aquí pues ya También me adelanté Para mostrarles Como Como me voy a quedar De los dos lados Les recomiendo Que quepan sus tres dedos Porque casi siempre Cuando estamos Limpiando el rostro Pues usamos tres dedos Nada más que Se me hizo un poquito pequeña Esta Entonces termina siendo Una un poco más grande Que es esta Me gustó más el tamaño Entonces Este es tamaño Las de algodón Que venden en las En el super Y en dos lados Este es de este tamaño Pero pues se me hizo Muy chiquito a la vez Entonces dije No más grande Esto será un poquito Más grande Entonces Bueno Hacemos nuestros dos nudos Y vamos a comenzar Fíjense bien Vamos a ponerlo Espero que se vea bien Y vamos a empezar Nuestras cadenas Podemos hacer Cuatro o cinco cadenas Tres está muy cortito Entonces les recomiendo Cuatro o cinco cadenas ¿Vale? Entonces vamos a hacer Una Dos Tres Cuatro ¿Vale? Cuatro cadenas Y vamos a ir Tomando Como referencia Nuestros pilares ¿Sí? Buscamos un pilar Lo abrazamos por debajo De esta manera Y Otra vez Mis cebolas Con tanto hilito Entonces agarra Nuestro pilar por debajo Ahí válgame Pero en esto Necesito una aguja Un poco más de raza ¿Verdad? Ahí está Listo Y otra vez Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Y nos vamos Al siguiente pilar Que es Este Si no me equivoco Por debajo Del pilar Jalamos Y tiene que ser Todo ¿Vale? Hasta abajo Debe teniendo mucho Con esta aguja No sé por qué Dos Tres Y cuatro Buscamos el siguiente pilar Que es este Otra vez Uno Dos Tres Cuatro Siguiente pilar Ven como está Agarrando Ven como se van Haciendo las ondas Justamente como está Este Si Bueno lo vamos a hacer Todo Este ya También ya casi lo Termino Voy a caminen Ya estoy terminando Si no me equivoco Este por ser Una hilaza Un poco más delgada Le puse cinco Para que fueran Un poquito más largos Entonces Uno Dos Tres Cuatro Cinco Para que fueran Un poquito más largos Y también De nuevo me voy A mi siguiente pilar Lo brazo por debajo Tengan cuidado Porque esta Esta Parte donde tenemos que pasar Por Es un poco complicado Una Dos Tres Cuatro Cinco Y de nuevo por debajo Y ya que tengo terminado Mi Mi este Instrumento de belleza Tres Cuatro Cinco Voy a unirlo A otro Para poder meter Mis dedos Así como este El blanco De acuerdo Si Una vez que haya terminado Ya estoy por terminar Voy a meter Voy a Voy a unirlos Entonces Les muestro Como lo hice Listo Ya está terminada Hasta la última Bien No les digo Que esta manualidad Vaya a ser muy rápida Pero de verdad Les va a ser súper útil Y lo mejor Es que vamos a ayudar Al medio ambiente Y les va a durar mucho Y va a ser muy 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 grato Para su cara Incluso si las quieren vender Pues se las recomiendo Muchísimo A mucha gente Que está comprando cosas Este De este tipo A ver bueno Entonces Aquí ya tengo La mecha de macizos Estoy terminando también Para que quede Del mismo tamaño Que el otro Les recuerdo Que los macizos Son esta puntada Chiquita Así Y entonces Usando esta puntada Esta misma puntada Vamos a unir Estos dos Pero solamente La mitad Para que podamos Meter nuestros dedos ¿Vale? Entonces Buscamos La apertura De ambos En este caso Estaríamos metiéndolo Aquí Y en el otro Estaríamos metiéndolo Por ejemplo Acá Necesitamos que ambas Queden bien agarradas ¿Vale? Entonces vamos a Ahí mire Me quedó mi hilo Por el medio Y pues así como ¿Verdad? Otra vez Perdón Creo que estoy Quitándome la cámara Ahí está Bien va Así Los dos Otra vez Este Y el de acá También Los dos Así Otra vez Este El siguiente Y el de acá También el siguiente Espero que se esté viendo Bien en la cámara ¿Por qué? Bien Así vamos Toda la orilla Este Y el que sigue También Muy bien Así Y te volvemos a unir Bien Para que quede así Como este Que está acá Bien Entonces Les voy a subir Al blog Fotos De cómo se ven Mis Mis limpiadores Terminados Y incluso Si los quieren hacer Ustedes Adelante Y si los quieren comprar O quieren comprar El material Para hacerlos Pues solamente Me pueden contactar Bien Bienvenidos Y espero que me sigan En redes sociales En YouTube En Facebook En Instagram En ¿Dónde más? Hasta estoy en TikTok En Pinterest Voy a tomar fotos De cómo se hacen Estas Estas esponjitas Pinterest En ¿Dónde más? Híjole Estoy en todas las redes sociales Espero que no me falte Ninguna a mencionar Y si me falta alguna Pues Una disculpa Ya que tenemos Los primeros hechos Ya los demás Son más fáciles Miren Ven Hay que tener cuidado Con la parte peludita Para que no lo vayamos A Agarrar Súper fácil Son solamente Macitos Macizos Son solamente Cadenas Está súper fácil Los invito A que vean Otros videos Tengo Muchos videos De muchas cosas Los invito A que me sigan En blog De Tafete Femenino Que me sigan Aquí en El canal de YouTube Los invito A que conozcan Mi trabajo A que me hagan Propuestas Me hagan retos Este Los invito A que si algo Les gusta Pregunten Cómo lo hiciste Como yo lo hago Todo Créanme Lo hago todo Este Si Pueden preguntarme Lo que ustedes Quieran Qué material Qué Número de aguja Si hago esta modificación Va a quedar igual Pueden preguntarme Lo que ustedes quieran Prometo Darme el tiempo De contestarles A veces Esto es mi hobby No me dedico a esto Entonces A veces me tardo un poquito Porque me ocupo En otras cosas En mi trabajo Por ejemplo Y a veces Me tardo un poquito En contestar Pero todos Los contesto Entonces Bueno Espero les haya gustado Esta manujad Espero Yo veo Sus comentarios De cómo Les quedó De si les gustó Cómo se sentía En su rostro De Este Dos comentarios Que ustedes Quieran Agregar Aquí los pueden Dejar debajo De este video O los pueden Poner en Youtube O los pueden Poner en Facebook O los pueden Poner en Instagram Donde ustedes Quieran Mucha suerte En sus proyectos Y pues Saludos Ay miren En este pedrecito Ya casi termino Genial ¿No? Súper rápido